Como volteando hacia atrás, Ana. Si te paras y volteas hacia atrás, te alcanzamos perfecto. Mi querida Ana, ¿cómo estás? Sí. ¿Y nos quieres nada más voltear? ¿Cómo estás, mi querida Ana? ¿Veniendo al teatro a apoyar? Sí, apoyando, ¿verdad? A mí son las comas y las comas. Oigan, seamos discretitos porque la gente se incómoda. ¿En algún momento, querida Ana, has pensado a lo mejor entrarle al teatro musical? ¿Te gustaría? Me vas con el trabajo que tengo. Estoy pidiendo auxilio. Pero muchas gracias. ¿Cómo ves a tu compañera Lola en el escenario? Sí, me voy a jugar con la noche. Gracias. 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 Gracias.